Mi amor, cuando ella, que ella me va a lamentar los grandotes, cuando ella, agarra y te diga, estoy bien mi amor, mira mi amor, yo he visto que tienes unos gastos muy fuertes, y he visto que como, yo te quiero ayudar, mi amor, yo te quiero ayudar, mi pendejo favorito eres tú, mi pendejo favorito eres tú, sí, sí, y tú le dices, no es que no me gusta que trabajes, yo te quiero aquí a la casa, que quieres salir, si no te hace falta nada, no mames wey, desde el momento que te está diciendo le faltan un chingo de cosas wey, Eso es todo Por algo te lo está diciendo No te quiere decir mediocre Pero ya te lo dijo Sutil